El mejor presentador de televisión está de fiesta ¡Estoy de fiesta! ¡Estoy de parranda! Mis 33 primaveras Juan Antonio La Sensación Ceballos celebra su cumpleaños en su casa en Mediacorp TV en su programa Emprende Ecuador ¿Y qué mejor manera de celebrar mi cumpleaños con dos invitados extraordinarios? Les estoy hablando de Pastelería Creativa Cup & Cake Quito y Decor Globos Full Fiestas ¡Wow! Es un privilegio recibirlos de mi programa Emprende Ecuador este miércoles 9 de junio a las 4 de la tarde Tendremos deliciosa repostería Pastelería Creativa Decoración de la mejor en globos para sus eventos No puedo estar más contento y feliz porque mi cumpleaños es a lo grande No necesitan tarjeta de invitación Sintonice Mediacorp TV por Facebook Live Todos están absolutamente invitados Happy Birthday to me Happy Birthday to me Happy Birthday Juan Antonio Happy Birthday to me Emprende Ecuador ¡Woo! 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 Hola amigos les doy la más cordial bienvenida a su programa Emprende Ecuador con Juan Antonio Ceballos en la señal de Mediacorp TV ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!